Hola mis queridos suscriptores sean bienvenidos a un nuevo video, en este video les voy a hablar del regreso de Gravity Falls y posible crossover con The Old House para los que no saben que es Gravity Falls, repito para los que no saben aquí les va el intro. También si no saben de que se refiere se trata de una historia de dos hermanos gemelos. Los llamados Dipper y Mabel, quienes pasan sus vacaciones de verano en la cabaña de su tío o abuelo están ubicada en un pueblo de Oregon llamado Gravity Falls, en donde ocurren eventos paranormales y sobrenaturales Alex Hirsch creó el concepto en un episodio piloto mientras estudiaba en el Instituto de Artes de California, el cual sirvió de base para hacer un pitch en Disney Channel. 2 La trama está inspirada en la infancia del mismo Hirsch y su hermana. 3. Número 1 se puede ver en una parte del cómic de Gravity Falls, se ve una imagen de Eda si no lo saben es la dama búho, además puede ser una posible aparición de ella. Número 2 los cortos que han salido de Gravity Falls por Disney XD además puede su regreso. Número 3 su aparición de Amphibia S, crossover o también un tributo a Gravity Falls para su posible regreso. Número 4 el amor que le tiene Danater hace la creadora de The Old House por si no saben Alex Hirsch el creador de Gravity Falls hace la voz de Oti y Kim pero esperemos que vuelva. Número 5 las teoría después que se acabó Gravity Falls y empezó The Old House han salido teorías de los fans las siguientes teorías que era la dama búho y están pines están casados la otra teoría es que Bill Ciper y Kim son la misma persona otra que las islas inviertes es otra dimensión. Bueno eso sería todo por hoy espero asiento se me olvidaba mañana es el aniversario de The Old House espero que les gusten si te gustaría Gravity Falls y The Old House copienme en los comentarios si les gustaría Alex Hirsch y Danater hace hicieran el crossover soy Númer Alejandro y me despido chao chao.